¿Cómo se está viviendo, donce? Ah, sí, bendito Dios, ¿eh? ¿Está bien que llueva? Sí, bendición de Dios. Hay unos lugares que afectan la lluvia. Ah, sí, como para Santana, todos los demás. Lugares bajos. Aquí, aquí no hay problema, es muy amable. Este, viera de que, este, una familia, ¿verdad?, se comunicó con nosotros y mandó lo que son, este, 120 quetzales para el don, ¿verdad? Pues ella dice, pues quizás no hay mucho, pero es algo, pues, que puede ayudar, ¿verdad? Este, voy a hacerle la entrega, ¿verdad? Se la voy a hacer a usted, ¿verdad? Ah, sí, como si, es lo mismo, ¿verdad? Este, este. De 100, y el de 10, y el otro 10, que sería 120 quetzales. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Ajá, eso es solo... A usted y a la persona que los envió, va a hacer un saludo agrande de distintos trabajos, que uno agradece, ¿verdad?, porque, como dice, un dulce que le regalen a uno, pues, agradecido. Sí, es cierto, aquí hay que ser agradecido, con todo, pues, la verdad es, lo bueno y lo malo, pues, por algo pasa, ahora, y de todas formas, si pasa, pues, es por algo, hay que ser agradecido. Sí, esa, pues, me dijo que, pues, viniera a entregarle lo que es ese, sí, muchas gracias, gracias. Eso, de verdad, ajá, no hay, este, ningún, este, problema, dijo, si, venimos así, como que entraba por salida, por lo mismo, dijo, acá andamos un poquito de frisa, pero, ahí, pues, hacemos el esfuerzo de traerlo lo más rápido que se puede, porque el dinero, pues, en cualquier momento, cae bien, ¿verdad? Ah, sí, cae bien, en cualquier momento, pues, no necesita. Sí, es cierto, entonces, pues, este, nosotros vamos a pasar a retirarnos, ¿verdad?, vamos a pasar a retirarnos, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, ustedes también. Ay, Dios, lo pidieron. No, no tenga pena, entonces, vamos a pasar a retirarnos, vamos a continuar un ratito. Bueno, y, ahora estoy esperando a ver si hay lluvina para entrar las, las camillas que tengo allí. Acaba de lavar. No, no, solo que estaban húmedas, porque ayer me cayó la lluvina, por taparle esa leña que tengo allí. Se mojó ayer. Sí, sí, y entonces, pues, las saqué para que desecaran. Ay, ay, ay. Ahora estoy esperando a ver si, si cae en lluvina. Pues, no se vería estar mojando, porque le va a hacer mal. Y, ahí he estado batallando, porque me agarró mal, y es cosa que la sangre la tengo se esfriada. Ya, Dios. No, no tengo se esfriada, porque es una comezón que me agarra en el cuerpo. Es alergia. Sí, y se, y me he hecho alcohol, se me quita. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Abuelito, ¿cómo, y quién le viene a dejar su comida a usted? Pues, aquí la, una, mi sobrina es la que viene. Mmm, ya, 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 sí, pues, es cierto. Mire, pues, lo que pasa es que... El desayuno ya, ya tarde me viene, y por eso es que el almuerzo ya, bien tarde. ¿También? Ya como a las ocho de la noche. Sí, pero sí me da hambre a medio día. ¿Y a medio día no le vienen a dejar comida a usted? No me vienen a dejar. Hubiéramos pasado con prango. Si pongamos ahorita, no... No es hora que vengan. Porque ahorita son como a las once de la mañana. ¿Eh? Ya son como a las once. Son como a las once de la mañana. ¿A qué hora son ahorita, pues? Once de la mañana. ¿A las once? Ajá. Ah, es temprano. Sí. ¿Ahorita ya le vinieron a dejar su desayuno? ¿Ah? ¿Ya le vinieron a dejar su desayuno? Ah, sí, ya vinieron. Mire, pues, este... Yo... Ajá. Sí aguanto hambre. ¿Sí aguanta hambre usted? Eh... Pongamos, hoy no tengo el azúcar, se me terminó. Ya ves, Vibra le hubiéramos traído, yo te dije. Pero, como él, lo que pasa es que... ¿Te dijeron que...? No, lo que pasa es que una, de que él, pues, no ve, no sé cómo hará su café o algo así, la verdad no lo sé. ¿Usted solito se prepara su café? Pero parece que se nubla el sol, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Quieres llover? Va a llover, eso es lo que yo espero que... a ver si llovina para entrar las camisas. Que acaba de lavar sus camisas y se mojó ayer de por tapar la leche. Solo, solo que secara nada más que estaban húmedas. Yo conozco todo eso. Cuando yo tenía mi vista buena, todo eso lo andaba yo. Abuelito, mira pues, su sobrina va a venir al rato, dice usted, ¿verdad? ¿Ah? Su sobrina va a venir al rato, la que le viene a dejar comida. Sí, pero tal vez tiene hambre ahorita. ¿Ahorita, ahorita? ¿Pero qué venden de comer aquí? Ah, pollo, frito con papas. Ella se llama Juana. Juana se llama. ¿Y ahorita, ahorita quiere comer usted? No, ahorita pues... ¿Acaban de traerle el desayuno? Ah, sí, ahorita acabo de comer. Ah. Mire, pues, ¿qué prefiere usted? Lo que pasa es que una persona le mandó dinero, una familia. Pero, ¿qué es lo que prefiere usted? Que le traigamos víveres o que le demos el dinero en efectivo. ¿Son este... ¿De dónde mandaron? De Estados Unidos. De allá, de por ahí. ¿De lejos mandaron? Yo ahorita pues yo... Eh, con ese asunto que me agarra en la... Con el cuerpo yo... Tengo que tener centavos para... Ah, para estar conmigo. Están costando alcohol. Y pastillas que a veces que me agarra olor de estómago. Y no tengo nada que tomar. Sí, hombre. Va. Y por eso yo debo tener centavos aquí ahorita. Pues yo lo que me ayudó todo este tiempo es... Que tengo hijos, pero hoy ya tiene tiempos que no viene a saber qué le pasaría. Ya tiene tiempos que no viene. Sí, pues... Y él es el que me había... Había estado traiendo dinero. Que cada vez que venía me dejaba que ya 300, que ya 200. Pero ahora tiene tiempos que no viene. Mire, pues, este... Una persona de una familia, ¿verdad? De por ahí. Lo que pasa es que no puedo decir el lugar porque no me dijeron de dónde. No, no es de Estados Unidos. Si me trajeran centavos. Mire, pues, le mandó lo que son 120 quetzales. Pero como yo no cargo sencillo, le vamos a dejar los 150. 150, mire, vamos a... Pues, si me dan billetes, pues, Dios les bendiga porque yo... 50. Yo debo tener centavos para comprar. Mire, pues, le vamos a dejar 150 quetzales. ¿Eh? ¿150? 150 quetzales le vamos a dejar. Vaya. Y eso mandó una familia. ¿Así? Para usted. Ajá. Ajá, eso le mandó para usted. Mire, pues. Y esa... Esa... Familia viene del Estado, ¿verdad? No, de por ahí. De lejos, sí, de por ahí viene, va. ¿Ah? Va que me dijo solo que era de una familia. Pero ahí viene de lejos. Ah, bueno. Ajá. Mire, pues. Algo que le quiera decir usted a la familia. ¿Ah? Algo que usted le quiera decir a la familia por el dinero que le... ¿Qué le mandó? Ah, que de plano, que Dios les bendiga que sigan alentar para que sigan logrando trabajar para lograr seguir haciendo su dinero. Ajá. Dios les bendiga. Sí, sí. Pues yo aquí, yo aquí, durante el tiempo que yo estuve con mi vista buena, yo fui a Jabalín, fui a... a Sabana, y había veces que a las 12 de la noche estaba en Tikizate, en las predicaciones, porque los invitaban. Ah, usted iba a la iglesia, y ahí iba a la iglesia. Ah, sí, sí, yo aquí, hasta que se me... Jodió la vista. Se me escurricieron los ojos, fue que ya no fui a la iglesia. Jefe, le voy a entregar el dinero. Yo. Le voy a dar el dinero. Vale. Acá. Ahí, es dos billetes, uno de a 100 y uno de a 50. Ah, vale. Pero, ¿y cómo hará él para verlo, digo yo? Sí. Sí, pues. No, hombre, o sea, para... Y este que tiene en esta mano es el día 100. Y este es el día 100. Ajá, ese es el día 100. Y este es el día 50. Pues yo aparto el dinero, porque... Si no, da un billete grande. Así se, sé dónde... Dónde está el billete del día 50 y el día 100. Ah, ya, ya. Este es el día 100. Sí, ese es el día 100. Total, después de que... Ese es el día 50. El que está doblando el día 50. Yo. Yo paso penas. Yo a mí me... Yo aguanto hambre. Sí, pues. Pongamos, hoy estaba pensando ver cómo hacía para... Quieres hacer estrategias, mi hermano. Para que en la vida le enseñan. Unas dos liras de azúcar. Ese es el día 50. Sí. Ajá. No lo voy a botar. Ah, no, aquí ya sé dónde... Dónde lo eché. Ese es el que se echó ahí, el día 100. Y aquí, para sacar algún pañuelo, es con todo el cuidado. Ah, sí. Ahí tienes mucho cuidado, no lo voy a botar. Pues que Dios les bendiga, que Dios las tenga alentadas, para que sigan... Haciendole cachas, para seguir teniendo su dinero. Tenga, debe de tener el otro lado. Dios les bendiga. Sí. Porque ya les digo yo, aquí debo tener centavos. Pero hoy estoy... Pensativo que... Mi hijo ya tiempo no viene. Sí, pues... Él se llama Edgar. Edgar se llama Edgar. Él vive en Palo Blanco. Porque resulta que con la mujer, lo dejamos, se llevó los cuatro hijos que tenía. Pero estando con ella, se murieron dos. Y se murió uno que llamaba Neto, más tierno. Y el otro, que ya estaba entrando a hombrecito, se llamaba Margarito. Pero... Ahora solo hay dos, pero uno está en Guatemala. Ese, la mamá lo regaló chiquitillo. Ese no me he visto de puro chiquitillo. Ni yo no lo he visto. Nada. Si tú es. Es que con una hermana lo regaló. Vamos a dejar escribir por acá. Nos vamos a seguir acá platicando un ratito. Con ella. Y pues entonces, si más hay que decir, que nos vamos a gastar la bolsa.